Muy buenas champions, hoy les traigo dos cosas. Primero el maxeo de las flechas, flechas nivel 14, el librito, flechas nivel 14 y ahora 100.000 de oro. Ya mañana estaré subiendo unas partidas con las flechas a nivel máximo, veremos qué tal nos va, pero por el momento lo que traigo es el mazo definitivo para poder conseguir el emote del caballero elegante, caballero hermoso, no sé muy bien cómo se llama, pero están jugando mazos rarísimos, la verdad. Este, esta, una de mi clan lo compartió con P.E.K.K.A. y la verdad no va mal, pero en sí estaba practicándolo y prefiero la verdad con la variante con el gigante esquelético, ya que el gigante esquelético lo puede soldar como si fuera una tropa cualquiera, pero en sí es un reventador, es muy bueno. El mazo se compone de gigante esquelético, princesa, caballero dorado, barril de esqueletos, flechas, pandilla y mago eléctrico. Luego se me olvidó el barril de esqueletos, ¿no? Lo que dije barril de esqueletos, pero esas ocho cartas son las que componen esta belleza. Espero que la puedan usar y que puedan, no sé, conseguir el emote y celebrar como yo estoy celebrando. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver El mazo es sumamente efectivo Bueno, espero que consiguen ese mote Y de ahí me dicen Si les fue bien o les fue espectacular Porque mal no les puede ir Nos vemos